Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a su programa de Cocina Saludable. Soy Olga Villarreal de La Lunada, Tienda Vegetariana y Cursos de Cocina Vegetariana. Les traigo una rica receta para el día de hoy. Los invito a que tomen nota de los ingredientes que aparecen en pantalla. Hoy en Cocina Saludable prepararemos unas deliciosas zanahorias agridulces. Los ingredientes que necesitamos son 2 zanahorias medianas 1 cucharada de vinagre 2 cucharadas de almendras 2 cucharadas de miel 3 cucharadas de aceite Sal y pimienta al gusto Y agua en cantidad necesaria Hojas de apio para decorar. Bueno, vamos a dar comienzo a la preparación de estas deliciosas zanahorias agridulces. Vamos primero a pelar la zanahoria y luego las vamos a cortar en fileticos que no nos vayan a perder su formita la zanahoria. Entonces las vamos a cortar y las hacemos primero así una basecita para que nos quede fácil de sacar estos fileticos que nos queden así con esta formita con la formita de la zanahoria. Voy a pelar la otra para que quede más fácil porque quiero es esa forma esa formita de la zanahoria para mostrarles para mostrarles cómo es que las vamos a decorar. Aquí vamos a sacar otras y ya tenemos dos, tres, cuatro Listo, con estas suficientes ustedes si necesitan más es una por invitado o dos entonces ustedes cuentan las cantidades pero siempre recuerden sacarla así con la formita de la zanahoria. Entonces ahora las vamos a saltear con un poquito de aceite y mientras ellas se saltean voy a hacer una salsita. La sartén caliente y vamos agregando ahí los fileticos de la zanahoria. Por eso es importante que nos queden delgados porque van a ser van a quedar un poco crocantes y vamos a dejarlos ahí. ¿Cómo hacemos ahora entonces la la salsita? vamos a triturar unas almendras o unas nueces porque con ellas vamos a decorar también la vamos a poner encima. Este molinito de nueces es muy práctico pero si no lo tienen lo pueden hacer con el procesador y no las dejen tan trituradas que nos alcancen a quedar unos pedacitos enteritos pues para que sean crocantes si no pues entonces los dejan más moliditos eso es al gusto. Bueno con estas suficientes y vamos a mezclar acá entonces voy a ir mirando acá las zanahorias ven que cambiaron de color eso es lo que buscamos que sean más que estén doraditas bueno entonces aquí seguimos vamos a mezclar un poquito de pimienta un poquito de sal el vinagre y la miel esta combinación es la que hace que la salsita sea agridulce el vinagre y la miel y mezclamos bien yo les recuerdo que nos encuentran en nuestra página www.lalunada.com allí van a encontrar información de los cursos virtuales y presenciales tenemos un paquete de 11 cursos o el curso individual que usted quiera tomar entonces en la página encuentran toda la información están nuestros teléfonos también para que nos nos pregunten alguna duda que tengan de pronto de la forma de adquirir los cursos virtuales nos encuentran en facebook como la lunada tienda vegetariana allí van a encontrar información también y muchas fotos también nos pueden visitar aquí en nuestra tienda venir a la lunada estamos en galerías en Bogotá en pantalla está apareciendo la dirección para que nos visiten aquí también encuentran muchos ingredientes de los que utilizamos en los programas también nos pueden visitar en www.latiendanaturista.com o ver este programa o cualquier otro que quieran repetir en nuestro canal de youtube nos encuentran como hogar tv channel recuerden darnos un like cuando vean el video que ustedes quieran repetir bueno ya tenemos la salsita esa salsita está deliciosa ya tenemos las zanahorias también listas y ya está nuestro plato del día de hoy como vieron es súper fácil súper rico vamos a ponerlas aquí en un platico vamos a ponerlas así y las vamos a decorar porque la presentación es bien importante vamos a limpiar esto este color lo da el aceite de ajonjolí entonces aquí que vamos a hacer vamos a hacer como si fuera un cuadrito casi le vamos a poner las hojitas de apio para decorar como si cada una fuera una zanahoria es una forma bonita de presentar los diferentes platos aquí con esta formita hasta a los niños les gusta les gusta consumir la zanahoria de esta manera bueno espero que que les guste que la hagan que me envíen sus fotos vamos a bañarlas entonces con la salsita agridulce y les cuento que es un bocado bien rico diferente tenemos que ir variando las presentaciones los colores podemos acostumbrarnos a nuevos sabores este lo pueden acompañar este es el vegetal que vamos a comer en el almuerzo entonces pueden acompañarlo con un carbohidrato pueden ser unas papas pueden ser un arroz y con una cantidad de verdura suficiente recuerden que es medio plato de verdura un cuarto de proteína un cuarto de vegetales un cuarto de carbohidratos entonces aquí les dejo la presentación del día de hoy unas ricas zanahorias agridulces para que ustedes las preparen en casa recuerden visitarnos en nuestras redes sociales y espero que me acompañen en una próxima oportunidad un abrazo para todos bendiciones hasta pronto y y y y y Gracias.